Ahora, un minuto con Cristo y María. Hoy vamos a reflexionar la lectura del libro de Santiago en el capítulo 1, versículos 17, 18, 21 y 22. Sabemos bien que preparar las hamburguesas en el paseo de la parroquia, cantar en el coro o servir la sopa en la cocina para los indigentes no nos hace cristianos. Pero, ¿qué tal leer la Biblia o asistir regularmente a misa? Bueno, sí y no. Tú te conviertes en cristiano cuando Jesús siembra su vida divina en tu corazón y tú la recibes a través de la fe. Nada más puede reemplazar este acto de gracia divina y respuesta humana. Es un don precioso, no un derecho ganado como si fuera un rango militar o un grado académico. Ahora, ¿qué hacemos con este don que hemos recibido? Cuando el príncipe Jorge de la Gran Bretaña nació en el 2013, no había hecho nada para merecer su futura corona. Sin embargo, desde el día de su nacimiento ha estado aprendiendo a vivir una vida digna de esa corona. También, nuestro nuevo nacimiento en Cristo conlleva ciertas responsabilidades. Nos llama a aceptar la enseñanza de Cristo en el corazón y vivir conforme a ella. Si quieres que la fuerza espiritual que recibiste en el bautismo tenga algún efecto sobre ti, entonces sigue el consejo de Santiago y pon en práctica la palabra, no sólo como quien la escucha. Ve al frente y haz lo que Dios dice. Luego, observa cómo la palabra pasa de ser una semilla plantada a convertirse en un majestuoso árbol que da fruto en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor. Los santos no son santos porque hablaban de Dios con elocuencia. Son santos porque prometieron su vida con Jesús y hacer la voluntad de Dios. Esto significa que tú puedes ser santo a tu manera. Tienes el maravilloso privilegio de participar en tu propia salvación a través de la entrega, la confianza y la obediencia. Desde luego que no puedes salvarte solo al unirte al coro o leer un buen libro. Pero a través de Cristo, que habita en ti, puedes realizar las obras propias de Dios y eso hará toda la diferencia. Ayúdame a vivir una vida digna del llamado que he recibido. Bendiciones. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.